del ángulo formado para tribunas América y Colombia Corner que va a levantar Gonzalo Castro meterá en la roca, lo deja bastante libre a Giglotti, puede hacer un dolor de cabeza lo está midiendo Valdez a Giglotti hay Corner que va a tomar Castro actualiza el juez del partido, está en 0 a 0 viene al centro para Giglotti, despeja la saga ha vuelto muy bien la plata Gómez y está abierto a Nacional deriva para Gutiérrez y está abierto a Nacional son 3 contra 3 adelante un disparate la pelota, rebota la toma Emiliano Gómez, Gómez coloca tiro abierto, va Cougo va Gutiérrez, tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bostor River! un tiro furibundo, fenomenal de Gutiérrez la clavó en un ángulo decretando cuando habíamos anunciado que estaba abierto a Nacional, que eran 3 contra 3 cuando está caído un hombre del equipo tricolor en el área tribuna Colombia siguen en el fútbol un tiro enorme para Bostor River por parte del atacante de Gutiérrez pasó a ganar Bostor River ante un dormido y realmente lleno de letalía Club Nacional de Fútbol 25 minutos 50 paso a ganar el equipo Bostor River es un premio merecido Bostor River jugaba mejor que el apático Nacional que no llegó al Estadio Centenario que no se percató aún de la trascendencia de este partido que está obligado sí o sí a ganar para mantenerse arriba en el clausura prendido en la lucha por el torneo para no despedirse de la tabla anual se lo cobra de contra Bostor River letal profundo contundente gana Bostor en el Centenario ante el dormido Club Nacional de Fútbol Habitat hacemos la vida más fácil hacemos unos 15 minutos 40 levanta Muñoz viene el centro segundo palo rebota allá viene el disparo gol gol de Bostor River sacó un taponazo para mí uno de los volantes entró Yanni Rodríguez con Martín Fernández allá Fernández le quería pegar para mí se adelantó Yanni Rodríguez aparentemente con un taponazo envenenado bajo entró con una daga casi corta los peorinas de Salvador y Chazo 16 minutos de comenzado el segundo tiempo un puntazo enorme del zaguero decretando Yanni Rodríguez el anunciado segundo gol de Bostor River Bostor River 2 Nacional 0 por la Copa Clausura y un mazazo para Nacional que hizo cambio pero que no cambió las tres variantes no mejoraron al equipo porque deja a Zavala y a Castro y no tiene velocidad no tiene un puntero la pelota no le llega a los de arriba y este Bostor River eficaz expeditivo que había bajado un poco el nivel de intensidad en la segunda parte se aprovecha impiadoso nuevamente del dormido del desmayado Nacional ni el rebote taparon Yanni Rodríguez que hoy le dio la chance a PUD de ser titular por una ventaja grande pero justificada con el balance general hasta aquí del partido en el centenario un resultado que prácticamente lo despide de la tabla anual al equipo tricolor Habitat hacemos la vida más fácil Estaban empujando entre Lucas vamos a la vamos a la